...su comida, ¿qué lo disfruté? ¿Viste que me vas a tener problemas para cantar, Mateo? Pedro, ¿en serio te parece que no tuve problemas? Me olvidé de la letra. Me quedé en blanco. Tranquilo, tranquilo, paso a paso. Lo importante es que este es el primero. ¿Sí? Vamos. ¿Jugo de naranja? Es mío. ¿Cuánto? ¿Verdad? Sí. Bueno, eh, yo, eh, eh, sí, bye. Muchas gracias, Lola. Gracias. Hola, ustedes, Luna. Hola, muchas gracias, Ambar. Es increíble la idea que se le ocurrió a Ambar de poder hacer el flash open y poder estar todos juntos. Y espero que podamos ser amigos otra vez. No te pido mucho, te pido bastante. No te pido nada, solamente tu amor. No te pido abrazos, no te pido un beso, solo una mirada, te lo pido, por favor. Y veo pasar los segundos sin verte a mi lado, me apagas el sol. Si te pido un sueño, sueño con tu risa, sueño que tú seas diferente a los demás. Si nada te pido, me siento tan sola, me siento a esperarte porque sé que entenderás. Y veo pasar los segundos, si estás a mi lado, enciendes el sol. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón. Si me quieres, quédate conmigo, que los sueños se hagan realidad. Y al fin despertaré. Y al fin despertaré. Si me quieres, dame tus colores, un secreto entre tú y yo. Si prefieres un ramo de flores, con latidos de tu corazón. Si me quieres, quédate conmigo, que mis sueños sean realidad. Y al fin despertaré. Y al fin despertaré. No te pido mucho, te pido bastante. Solo una mirada, te lo pido por favor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y amigas, qué hermoso. Sí, estuviste increíble, me encantó. Muchísimas gracias chicas. Oigan, me voy a ir a cambiar, al ratito seguimos platicando, ¿eh? Órale. No, no, no. Me encantó la función.